Bueno, buenas noches. Estamos en esta segunda emisión de Azolas Con. Hoy vamos a hablar de algo que es muy necesario en este quinto camino de la cinta de Moebius. Vamos a hablar de estas dos energías, apatía y voluntad. Así es. Buenas noches a todos. Gracias, Morfeo de Gea, por su presencia. Y la voluntad, la voluntad del fuego del ser, el fuego de la voluntad que sublima absolutamente todos los inconvenientes, las vergüenzas y las trabas. Qué importante es tener ese fuego en ese rendido, ¿no? Para no caer en la apatía del no soy. Buenas noches, Morfeo, y lo escuchamos atentamente. Bueno, buenas noches, Ann. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches, el público del programa. Hoy trataremos el tema de la voluntad y la apatía. Sobre la voluntad creo que en el D.D.L.A.S. se ha hablado bastante, ¿no? Porque es un tema realmente importante para el avance y la expansión de la esfera de conciencia. En los creadores yo hablé de la voluntad porque es la primera voluntad, la primera energía de la voluntad que se conoce, que es la energía de la voluntad del Do, cuando éste, por una necesidad, hace la primera proyección necesaria para una octava descendente, que es la luz. O sea, la primera voluntad del Do fue la luz, porque sin ella no habría creación, no se podría proyectar la octava de la creación. Esta energía, la energía de la voluntad, es una energía muy poderosa, pero también muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si la voluntad está hecha desde la necesidad, que tiene una carga doblemente positiva, es creadora, es creadora para llegar a un objetivo concreto que está marcado por esa misma necesidad. Pero, acá viene el problema, que en realidad, por lo general, esa voluntad está impulsada por el deseo. Y el deseo, ya saben lo que es, es un arma bastante peligrosa el deseo. Entonces esa voluntad se corrompe por el deseo, terminando esa carga de la voluntad. ¿Cómo decir? Una triple carga. En el caso de la voluntad, desde el deseo, está equilibrada. Porque la energía de la voluntad es positiva y positiva. Positiva al cuadrado. Bueno, no voy a entrar en detalle de esto. Y la energía de la necesidad es negativa al cuadrado. Entonces se compensan. Entonces este resultado se le llama sumatoria divina, que es la energía de la creación, de la proyección. Ahora, cuando es desde el deseo, esa carga está descompensada por una carga positiva. Y esa energía finalmente se transforma en otra cosa. No es una sumatoria divina. Y se transmuta en destrucción, en destrucción y absorción de la octava creadora. ¿Por qué? Porque por el deseo, el medio no importa para llegar al fin. Usted aquí nos está dando una pista importantísima, porque acaba de decir que la sumatoria divina es la voluntad más la necesidad. Sí. En cambio, si yo corrompo esa necesidad o la transmuto, o la cambio por mi deseo personal, por un deseo particular, estoy disminuyendo la potencia, la capacidad creadora de esa voluntad. Sí. Más que disminuyéndola, contaminándola. Porque, a ver, la necesidad depende del ser. O sea, el ser crea la necesidad, porque es lo que realmente necesita como unidad de carbono. O sea, la necesidad le pertenece al ser. Y el deseo le pertenece al ego. Entonces, desde el momento que el ego entra en la ecuación de la voluntad, termina contaminándola y se transforma en otra cosa. Capaz de utilizar cualquier medio para llegar a ese fin. No importa cuál. La cosa es desearlo y tenerlo. Ahora, el problema más grave es que no se cubre. Uno no está cubriendo necesidades, está cubriendo deseos. Y el deseo siempre desea más. Porque, fíjense que el deseo, el punto del deseo, es por donde la esfera se revierte, la esfera de conciencia. El punto del deseo fue utilizado para revertir las miradas de nuestro interior a nuestro exterior. Entonces, el peligro que se corre cuando la voluntad está contaminada con el deseo, es revertir más la esfera. Al contrario, que con la necesidad, que lo que hace es volver las miradas hacia el interior. Porque es lo que necesita ese espíritu contenido en el centro de la esfera. Por lo que entiendo, entonces, el deseo, cuando corrompe la voluntad, la está consumiendo. El deseo es como una energía que, en su acto final, no tiene final. Queda abierto. Entonces, al quedar abierto, pierde energía y, como no es una necesidad concreta del ser, sigue necesitando más. Porque no tiene un final ya establecido, marcado. Correcto. Es una trampa. Es una trampa. Esto está muy ejemplificado en la gente que tiene mucho éxito económicamente. ¿Cómo puede ser que este tipo tenga el éxito que tiene económicamente? Porque lo está impulsando el deseo. Pero nunca llega a cubrir la necesidad. Siempre quiere más, 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 más. La voluntad, cuando consigue lo que se necesita, el acto termina en el propio acto y la voluntad ya frena en esa dirección. Los niveles, ¿cierto? Claro. Entonces apunta a otra necesidad. Y cuando se consigue esa necesidad, que se cubre, no se consigue, vuelve a mover su eje y apunta a otra necesidad. En cambio, en la voluntad del deseo, no. Siempre apunta al deseo. El deseo, el deseo. Y siempre al mismo deseo. Sea el dinero, sea la posición, sea el poder, sea la belleza, sea, bueno, el objetivo que ese deseo mueva a la particularidad. Esto también tiene que ver, como dije en el programa anterior, cómo se procesan esas energías. Porque tanto la energía de la voluntad como la energía del deseo terminan siendo derivados del amor. Porque la energía primordial es el amor. Todas las demás son energías que derivan del amor. Pueden ser energías primarias, secundarias, terciarias, un tema que tampoco voy a entrar porque es muy largo. Pero según cómo son procesadas, esa energía primordial en el centro que es procesado, va pulsando, exoyendo energías y un resultado final o un producto final que puede ser desde la voluntad o desde el deseo o desde la cantidad de otras que ya iremos viendo en el transcurso de los programas. Entonces, acá el secreto, lo que hay que tener atención es desde qué centro está accionando esa voluntad. Porque la voluntad se guía mucho por el centro instintivo. O sea, qué es lo que necesita o no qué es lo que deseo. Y eso lo marca el instintivo. Ahora, la voluntad desde otro centro que puede ser el intelectual, un centro equivocado, la creación no es la necesidad sino el deseo. O sea, el resultado, esa es exoenergía producto de un proceso en un centro equivocado, una destilación en una destilería que no le corresponde. O sea, es como que quisiéramos destilar el ron y utilizamos un alambique para cerveza, qué sé yo. O sea, el resultado no va a ser el ron, va a ser otra cosa. Ahora, vos podés llamarla ron si querés. Pero no va a serlo. Pero no va a serlo. O sea, la fantasía de nosotros le ponemos el nombre de la etiqueta que creamos, pero no es. Y ahora tenemos uno de los mayores enemigos que por lo menos uno se encuentra en esta necesidad de transformarnos en humanidad con H mayúscula de llegar a esa conciencia que es lo que usted bien dice la cómoda apatía del burgués, ¿no? Que nos entrenan para ser cómodos y apáticos burgueses. Correcto. Acá vamos. Vimos la energía de la voluntad y cómo se contamina. Ahora, cuando la contaminación de esta voluntad va por el deseo, corre de la mira o corre del objetivo o el panorama en la necesidad. Entonces, todo lo que sea necesidad se convierte en apatía. Y todo lo que sea deseo se convierte en... termina convirtiéndose no en la voluntad en sí, sino en una obsesión. Te obsesiona. Te obsesiona por algo y pone toda la voluntad, esa voluntad corrupta, para obtenerlo. Y desde la necesidad se transforma en apatía. Yo me quedo acá mirando, es muy lindo, sí, mirá cómo pasan, qué bien lo que hacen, pero vos no moves un pelo. Estás en la cómoda apatía del burgués, que lo hagan otros. Yo me quedo acá porque no me toca a mí, no lo deseo. O sea, esa necesidad no entra en mi universo. ¿Por qué? Porque ahí hay un compromiso. La voluntad de la necesidad lleva un compromiso que no la tiene la voluntad del deseo. Ha transformado una energía en otra. Claro, se transformó una energía en otra. Por eso todo tiene que ver con las destilaciones de esa energía primordial. Y la apatía lo que hace es justificar con infinidad de idioteses, en realidad, la no acción. La acción significaría voluntad y ya sabemos que se transforma en otra cosa, en apatía, en algo que no es atractivo para el deseo particular y egoísta de cada uno. Justamente, porque lo está manejando el ego. Cuando el ego maneja todas estas cosas, se obtiene del lado, digamos, del péndulo más negativista. Y cuando se maneja estas energías del ser, se transforma en todo lo del lado del péndulo más positivista. Es según quién toma el mando. ¿Quién toma el mando? Si la conciencia artificial o la conciencia del ser. Si la personalidad virtual o la personalidad real. ¿Quién toma el mando en las decisiones? Ahí está todo. Lo que pasa es que por lo general la gente, y yo me incluyo también, porque también tengo mis momentos de apatía con algunas cosas. Yo no estoy exento de esto, yo puedo manejarlo mejor o peor, pero nadie está exento de estas cosas. Porque si, bueno, si estaríamos exentos, primero no estaríamos acá. Nuestro escenario, nuestro espacio matricial, nuestra realidad sería otra completamente diferente. Entonces, desde la observación de estas energías, desde el ego, se transforma todo en la contraparte de la energía que tendría que ser. Ahora, ¿por qué contraparte? Esto no lo hemos tratado, tampoco me voy a explayar, pero es un tema interesante, que es por la dualidad. O sea, la dualidad, pero no la dualidad de elegir entre dos cosas, sino la de los opuestos. La dualidad de los opuestos, el universo de los opuestos, que es este, está generado por una octava paralela que es la octava del demiurgo, la clave de fa. Si uno estuviera montado en la octava de creación, no existiría una dualidad, existiría una trialidad porque estaría compensado y en equilibrio, pero como es paralela, tenemos un reflejo, este es un reflejo de la octava de creación original, entonces, ese reflejo es el que crea la dualidad. Entonces, tenemos de un lado, por ejemplo, pongamos el ejemplo que ya vimos, el amor, en la octava descendente de creación del do, y en su reflejo, en la octava de clave de fa, producida por el error que no nos fue del demiurgo, tenemos el miedo. De la misma forma, montada en la octava del do, tenemos la voluntad desde la necesidad y en el reflejo, en la octava del demiurgo, tenemos la voluntad desde el deseo, que se transforma en apatía para la voluntad desde la necesidad. Yo siempre digo que estamos en el universo de los espejos, en el blog lo he dicho más de una vez, bueno, este es el reflejo, la octava paralela que se creó. Entonces, la octava paralela corresponde al ego y la octava original corresponde al ser. Entonces, uno puede muy fácil identificar en qué octava se encuentra, porque continuamente nos encontramos saltando de una en otra, según qué estamos manifestando. Si manifestamos amor, estamos en la correspondiente a la octava descendente de creación original. Si manifestamos miedo, estamos montados en el reflejo en la octava del clave de fa. Y así, con la voluntad y la apatía y con todas las que vayamos viendo. Acá la clave de la dualidad de los opuestos es la bifurcación de la octava original. Bueno, creo que hasta acá... Demasiada voluntad. Demasiada voluntad. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, hasta el próximo programa. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa a la misma hora y en el mismo canal. Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. de onda resonante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!